Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal Lucerdo, os he visto en un nuevo video que os notamos aquí en ya que si que si, el ultimo video de mi curso de como ganar dinero con minecraft, y estamos ya en el ultimo video a lo mejor hago un ultimo video pues viendo la gente que ha conseguido dinero con los trucos que les he enseñado, si es que se anima gente, vale, porque estoy grabando todos los videos de seguido, entonces no se si va a haber alguien que se vaya a animar o no, pero bueno yo hago los videos pues para que queden en la historia de youtube y y ya esta, vale, vale, que no os quiera usar los hago con mucha ilusión y espero que uséis los trucos, si no, bueno, no pasa nada pero hoy estamos en el ultimo video ya de esta serie, evidentemente hay muchas mas estrategias y tal, pero es que tampoco quiero aburriros y también está bien que las descubráis por vosotros mismos entonces os voy a enseñar unas ultimas dos estrategias, que básicamente lo que tratan es de como evitar que la gente por culpa de que haya un acortador de link no descargue nuestros mapas es decir, nuestro objetivo es que la gente descargue nuestros mapas, vale, como habremos visto en anteriores videos pero habrá gente que al ver el acortador de link que es básicamente lo que te pone el anuncio para que nosotros ganemos dinero pues dicen, uy yo no se saltar esto lo voy a quitar entonces hoy, la estrategia de hoy vamos a tratar de evitar eso y como lo vamos a hacer? pues a través de videos que eviten eso abajo en la descripción os voy a enseñar, os voy a abajo en la descripción os voy a dejar unos links que lo que van a hacer es unos links para todos los acortadores que recomendé en el video de acortadores que son fclc, short y adfly en los que muestro como saltar los acortadores vale, entonces, vosotros debéis coger ese link el link de ese video ese video, esos 3 videos que vais a tener abajo en la descripción van a estar en oculto con los comentarios desactivados y desmonetizados para que no les salte para yo no ganar dinero a través de vosotros vale, para que veáis que realmente pues lo hago por vosotros pues básicamente lo que nosotros haríamos sería si nosotros creamos un nuevo mapa vale, si nosotros le íbamos a create new y cogemos el tipo, yo que sé pues aquí bajamos installation details vale, aquí añadiríamos el link externo como siempre hemos hecho como enseñando un video pasado y aquí pone descripción de la instalación opcional pues aquí tú dices eh, instala saltando el anuncio esto en inglés, evidentemente y pum link de video a través de aquí ponéis el link del video vale vais a tener abajo adfly, fclc y short para el que no sé cuál vais a usar vale yo os los pongo yo os hago un tutorial de los tres súper simple con música de fondo sin mi voz y ya está vale pum súper simple vale y así conseguimos más clics otro truco que os voy a enseñar esto es para la gente que usa adfly vale por eso os dije el link de adfly porque es más útil vale eh mcpdl solo nos deja poner un link vale es decir solo nos deja poner un acortador de link que significa eso pero nos deja poner un acortador de link dentro de otro acortador de link pero que vamos a hacer nosotros supongamos que ya tenemos nuestro supongamos que nosotros ya tenemos un mapa ya subido y tal y currado y de hecho ya lo tenemos publicado en fclc no imaginaros eso y dices claro y yo ahora yo ahora que hago vale si tú ya tienes el mapa subido y fclc ya te lo ha aceptado evidentemente y todo eso pues atención lo que podemos hacer vale vale supongamos que mi mapa es este venga tenemos el link de esto vale pues básicamente cogemos este link nos vamos a fclc o a otro acortador vale nos vamos a este acortador y lo que hacemos es decirle ponemos nuestro aquí nuestro url le decimos tú acortalo chaval acortalo venga lo acortamos obtenemos este link y lo que hacemos es ir a adfly diréis coño pues lo meto aquí lo acorto y lo meto aquí en la subida de mi mapa pues no esto no sirve porque mcpdl va a decir o sea la gente de esta página va a decir oye has metido dos acortadores esto no se permite entonces por eso necesitamos algo que ya esté publicado entonces lo que haríamos sería coger supongamos que este mapa es yo que si supongamos que el mapa que hemos sacado de aquí es mapa de justjump vale un mapa que yo tengo flaxonbets vale es esto flaxonbets vale supongamos que es esto y supongamos que este archivo es flaxonbets vale pues nosotros hemos pasado el archivo de flaxonbets aquí hemos obtenido este acortador de link perfecto maravilloso y ahora que hacemos muy fácil lo que hacemos es editamos esto le damos a editar y vamos a ver y yo aquí de hecho ya lo he hecho porque soy un hijo de la gran puta pero aquí como vemos pondrá website y aquí pondrá acte tps mediafire va a poner esto acte tps mediafire no se que pues quitamos esto y ponemos el de fclc es decir este de fclc evidentemente nos debería llevar a este de mediafire vale pues si no tenemos un problema si no nuestro nuestro link va mal entonces básicamente lo que estaríamos haciendo es tener mediafire a través de media a través de un acortador acortar el link de mediafire y a través de otro acortador acortar el link de adfly vale entonces estaríamos metiendo un link dentro de un link sé que es un poco lío pero lo voy a volver a explicar vale fácil obtenemos link vale link de mediafire este es el mapa que ya hemos subido vale obtenemos el link del mapa que ya hemos subido lo acortamos perfecto lo hemos acortado obtenemos este link perfecto el link del mapa ya ha acortado ahora nos vamos al link que usamos en un inicio de adfly debe ser de adfly porque es el único acortador que me permite editar y supongamos que en este caso era flaxonbets ¿no? pues nos vamos a flaxonbets le damos a editar y lo ponemos aquí vale website lo ponemos aquí y ya está entonces estaríamos sustituyendo un link por otro tendremos dos acortadores a la vez y mcpdl no se da cuenta porque no no hace falta entrar en nada no hace falta actualizar el mcpdl evidentemente si ese mapa lo vais a volver a actualizar hijos de puta cambiarlo cambiarlo y poner solo un acortador porque si no mcpdl no os lo va a aceptar ¿vale? este truco es un poco menos legal pero bueno así es como generé yo 22 dólares de más ¿vale? y no lo puse tampoco muy en práctica tampoco os voy a mentir pero esto si lo haces en los momentos claves en donde justo se está descargando mucho el mapa y tal va de puta madre y además si tienes los trailers y tal pues pues sí así que nada gente evidentemente este truco lo que va a hacer va a ser que menos gente llegue a descargarse el mapa final ¿vale? pero tú vas a ganar más dinero así que eso ya a decisión de cada uno este truco os lo doy ahí un poco trampas pero bueno yo os lo dejo ahí porque oye yo lo usé no me escondo me da igual yo lo usé y digo bueno si me sirvió a mí pues a vosotros también os puede ser bien entonces nada gente hasta aquí esta serie de ayudando bueno de cómo ganar dinero en minecraft espero que la pongáis en práctica y así pues voy a poder enseñar en un vídeo toda esa gente que ha generado dinero a través de esta serie me haría bastante ilusión la verdad hacer un vídeo de yo que sé de varias personas que hayan generado más de más de 20 pavos o algo así me haría mucha ilusión y me pondría muy contento si no es el caso pues bueno muchas gracias por haber estado ahí viendo los vídeos por haber apoyado y pues nos vemos en futuras series Minecraft técnico y todas esas cosas que las he dejado un poquito de lado pero que vaya que las voy a seguir subiendo como siempre así que nada gente espero que os haya gustado y ahora sí que sí me despido a lo mejor habrá un último vídeo a lo mejor no ha sido brutal esta serie me ha encantado de hecho hacía años que quería hacerla pero no sé por qué me quise esperar y al final pues bueno he cogido una un momento donde mi canal tampoco está demasiado bien y he aprovechado para hacer esta serie así que nada gente espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima os quiero chao